Estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1 Monster Mania En este mundo donde los monstruos más míticos y destructivos ya son cosa del pasado Ahora son monstruos de lucha libre Y veremos la historia de una niñita la cual quiere salvar su pueblo Y el estadio de lucha libre Y te verá encontrar al mejor de los mejores luchadores Esta historia la pueden encontrar en internet o on demand Espero que la disfruten como yo la disfruté y me reí Porque es divertida y es para los niños Espero que la disfruten Número 2 Fel Esta es la historia de un refugiado atgano Que ha vivido durante mucho tiempo en Dinamarca Que ahora tiene una vida normal y corriente Que vive con su esposo feliz y contento Pero nos contará a través de esta pequeña historia Todo lo que ocurrió Y todo lo que pasará durante una guerra Y todo lo que pueda afectar en ella Esta película la pueden encontrar on demand Espero que la disfruten Y reflexionen un poco más De lo que ocurre hoy en día por una guerra Número 3 Huevos congelados Es de nuevo Toto y sus amigos Llevando todo al extremo Si, en esta ocasión veremos como Toto Ayudará a unos pingüinos y a diferentes animales del Poro Sur Volver a su casa Y veremos todas las desparatadas y cosas que podrá decir Con fe Espero que disfruten esta película La pueden encontrar en VIX Plus Una plataforma gratis mexicana Para ver películas y series de televisión Espero que la disfruten Número 4 Isekaiba no Vivi no Koiba En esta historia muy loca Como todos los animes Veremos como un joven que tuvo una vida muy tranquila Con ciertas dificultades Ha muerto a sus 39 años Pero los dioses le darán una segunda oportunidad Y revivirá en mitad de un bosque Le darán habilidades y otras cosas más Porque en este mundo existen dragones Vampiros, demonios, trolls Arañas gigantes Perros rarísimos con superpoderes Y otras cosas más Esta serie de televisión la pueden encontrar todavía en emisión Y son historias Tranquilas pero fascinantes Espero que lo disfruten los amantes del anime Número 5 Gigante de Hierro En los años 50 Todo era muy solitario Y algo tranquilo Donde vemos a una madre y su hijo Viviendo en esta pequeña ciudad de los Estados Unidos Pero Su hijo de 9 años Algo inquieto Fantasioso Y además Encontrará A un ser de otro planeta A un gigante de hierro Que se volverá su mejor amigo Pero también ese gigante Tiene su secreto Y lo iremos descubriendo poco a poco Esta película fue dirigida Por uno de los directores de Los Increíbles También fue ganadora De varios premios en los Annie Awards Espero que la disfruten La pueden encontrar en bastantes plataformas Como Amazon, Netflix Y otras más Espero que la disfruten Bueno y eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente De todos los videos Que estaremos subiendo En el canal También recuerda Que en Instagram Tienes que activar la campanita Para estar pendiente De los nuevos videos Que estaremos subiendo En el canal Bueno Nos vemos en una preciosa oportunidad Esto fue Mis 5 recomendados Bye Bye Bye